Hola, buenos días. Me gustaría presentarme. Mi nombre es Jesús Linares y para empezar me gustaría agradecer a todos vuestro interés y vuestra participación en nuestro webinar de hoy, que será llevada a cabo por Pablo Calvo, Country Manager España de Easy Recruit, donde os enseñarán una serie de mejores prácticas que os ayudarán a colaborar de forma más eficaz con vuestros managers. El webinar tendrá una duración aproximada de unos 30 minutos y al finalizar contestaremos a todas vuestras preguntas, que ya podéis ir escribiendo en el tablero que aparece en la derecha de vuestras pantallas. También me gustaría comentaros que una vez finalizado el webinar se os enviará el vídeo para que podáis volver a visualizarlo, así como un ebook sobre la colaboración en los recursos humanos. Y ahora ya sí, me gustaría darle paso a Pablo Calvo para que empiece su presentación. OK, buenos días. Gracias, Jesús. Como decía mi compañero Jesús, hoy os vamos a contar un poquito más sobre la colaboración en recursos humanos. Vemos o veo con mucho gusto que somos hoy casi 30 por ahora, así que es genial. Al final del webinar dejaremos un poquito plazo a que hagáis preguntas, podáis plantearnos las dudas que se generen a través del webinar y vamos a intentar solucionarlas de todas formas durante este webinar una a una. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito de la colaboración en recursos humanos. Como decía Jesús, este soy yo, pero bueno, al final del día, lo menos importante en este webinar va a ser que me crezcáis a mí. Por supuesto, tendréis mi contacto si luego ya de manera más personalizada queréis hacer alguna pregunta incluso sobre lo que nosotros podemos hacer dentro de Easy Recruit. Al final nosotros en Easy Recruit nos dedicamos a lo que es la preselección, ¿de acuerdo? Tenemos diferentes herramientas que tienen por objetivo, tienen como voluntad mejorar la preselección y aportar eficiencia y uno de los datos que hemos constatado de las cosas más importantes que aportamos a las empresas, y eso no son palabras nuestras, sino de nuestros colaboradores y socios, son un poco el formato colaborativo que permitimos aportar y por eso hemos decidido hablar en este webinar de ello. ¿Ok? Para que os hagáis una idea, somos una empresa de origen francés con seis implantaciones en Europa, así que esto no es solamente a nivel España lo que evaluamos, sino que hace a nivel Europa, diríamos ya. Entonces, bueno, vamos a empezar dándoos algunas cifras, ¿no? Al final, lo que nos damos cuenta es que a día de hoy 28% de las empresas dicen que entregan una guía para la realización de las entrevistas a sus colaboradores. Cuando hablamos de colaboradores, hablamos de managers que pueden ser operacionales, directos, no simplemente recruiters, porque ya sabéis que, bueno, en la preselección y en la evaluación colaborativa, pues muchas veces, obviamente, siempre está incluido el recruiter, pero también tenemos la participación de ciertos colaboradores más técnicos, más operacionales, de gente de negocio. Entonces, simplemente un 28% de las empresas entregan una guía para la realización de las entrevistas. Y en esa guía, en un 48% de esas guías, vemos que figuran los criterios de evaluación, que son interesantes para el puesto en cuestión, en un 46% las etapas de la entrevista y en un 33% las preguntas para el candidato. ¿Ok? Entonces, bueno, me comentan por aquí, Mariam, que se les ha ido el sonido. Creo que te habrá vuelto ya, Mariam, porque, si no me equivoco, los demás lo oímos todos bien. Ok, seguimos adelante. Muy importante. Más cifras. Más cifras que os podemos dar. ¿Vale? Sobre también las empresas, estos son los porcentajes que podemos ver que dan formación a sus colaboradores para la selección. Que es lo, digamos, lo relativo, lo que más podemos resaltar, que únicamente un 42% forma a sus colaboradores. ¿De acuerdo? Quiere decir que muchas veces llegamos tanto recruiters como gente de negocio operacional a las empresas y solamente en un 42% se nos va a aportar una formación sobre los valores, qué es lo que buscamos para la empresa o cómo queremos reclutar a nuestros futuros colaboradores, ¿no? Entonces, bueno, un 49% no los forma y un 9% no contesta. Ya sabemos que cuando no se suele contestar, en principio, en principio, no suele ser muy bueno el dato. Pero, bueno, esto es interesante también recalcarlo o valorarlo, porque al final nos damos cuenta que muchas veces se espera mucho, se espera mucho de nuestros, digamos, se espera mucho de nuestros recruiters, pero al final pocas veces tenemos o se nos da la información necesaria para reclutar, ¿no? Desde las empresas. Entonces, es importante tener esto. ¿Ok? Entonces, vamos a ir, ahora vamos a hablar de las best practices para una preselección colaborativa. ¿Ok? ¿Qué es lo que podemos ver en una preselección colaborativa? Entonces, hay cinco fases, ¿de acuerdo? Dentro del proceso o cinco fases del proceso de contratación que hay que respetar o que hay que hacer bien. Entonces, la primera que vamos a ver hoy es cómo definir los roles. Los roles tanto del recruiter como de nuestro equipo operacional. ¿Ok? Luego, cómo vamos a identificar las necesidades. ¿Qué es lo que necesitamos identificar y cómo lo vamos a hacer para que el puesto en cuestión que reclutemos, pues, bueno, sea coherente lo que buscamos con lo que encontramos. En tercer punto, veremos cómo estructurar nuestro proceso, ¿de acuerdo? Para luego también ver cómo hay que formar al manager en el proceso de selección. ¿Qué es lo que tenemos que aportar a nuestro manager operacional, manager directo de la persona de negocio, para que nos ayude en nuestra selección y que al final la selección sea buena en ese tándem o dúo que también veremos ahora, recruiter manager. ¿Ok? Y por último, un punto muy importante también, cómo gestionar el onboarding. Cómo, cuando lleguen nuestros candidatos, cómo hacerles sentirles contentos, cómo hacerles aderir a nuestro proyecto. ¿Ok? Entonces, definamos los roles. ¿Cómo hay que definir los roles? Pues, bueno, es muy importante, nosotros vemos cada día más la necesidad de trabajar en formato de dúo dinámico, ¿no? Siempre con un lead del recruiter, pero siempre implicando a nuestro manager, al manager de negocio, la persona que al final va a tener, como veis aquí en la presentación, las habilidades técnicas, esa visión más operacional sobre nuestro equipo, ¿no? Al final, la capacidad de trabajar junto, recruiter manager, lo que nos va a permitir es simplemente mezclar los conocimientos más enfocados a recursos humanos, más la capacidad de evaluar las soft skills que va a tener un recruiter con toda esta parte más técnica, más operacional de un manager, ¿no? Entonces, aquí vemos diferentes puntos que son importantes y que uno tiene y otro no, y viceversa, que son, por ejemplo, desde recursos humanos, pues tenemos una visión mucho más global sobre el marco legal o sobre qué preguntas hacer en una entrevista, pues para evaluar, como decíamos antes, más las soft skills, ¿no? Cómo evaluarlo, cómo hacerlo, cómo definir el proceso y qué técnicas seguir para captar o tener más candidatos en nuestro software. Mientras que en la parte más técnica, más orientada al negocio, pues bueno, ahí el manager nos podrá ayudar sobre, pues bueno, encontrar en su misma red de candidatos o de colaboradores del pasado, pues candidatos interesantes, cómo incidir en la parte más de preguntas técnicas, pues típicamente si trabajamos, por ejemplo, un perfil de ingeniero, pues es muy difícil que desde recursos humanos tengamos una visión sobre los formatos de trabajo que sí vayan a gestionar nuestros managers. Entonces, es muy importante trabajar en este tándem, en este dúo dinámico recruiter, ¿ok? Entonces, siempre en un proceso de selección hay cuatro partes involucradas, ¿no? El recruiter por un lado, que es quien en teoría haría la selección, y el manager por otro, quien es quien nos va a especificar su necesidad. Pero luego también hay más involucrados, aunque volvamos a recoger al recruiter y al manager, que va a ser ese recruiter, el duo manager, que van a trabajar en tándem para, aunque el manager nos especifique las necesidades y el recruiter nos vaya a hacer la selección, sí que luego durante el proceso van a unir sus fuerzas, pues bueno, para que la selección sea mucho mejor. Y por último, el equipo, el equipo con el que luego se incorporará esa persona, que al final lo que va a hacer es entrar más en una fase tardía de nuestro proceso, pues bueno, para poder aportar valor y también poder ver el fit entre nuestro candidato y también nuestro equipo. Es muy importante en un proceso de selección incluir este duo recruiter-manager y también al equipo en la fase final para no llevarse sustos. ¿Ok? Entonces, como decíamos, antes de identificar las necesidades, acabamos de definir los roles, ¿no? Lo que decíamos, unar sobre una parte más soft para actuar nuestro equipo de recursos humanos, sobre una parte más hard actuará sobre esas definiciones de cómo buscar, lo hará nuestro manager operacional. ¿Vale? Pero para esto es muy importante también identificar las necesidades, ¿no? ¿Cómo vamos a identificar las necesidades? ¿Cómo vamos a establecer también nuestros tándems, nuestros dúos manager recruiter, porque obviamente el recruiter siempre tomará parte, pero los managers van variando, ¿no? Entonces, para ello es muy importante desde una fase inicial del año, o mejor aún, desde una fase anterior a la que empiece el año, sino sobre el final de nuestro previo ejercicio, poder definir nuestro plan de contratación. Es vital a día de hoy en las empresas, sobre todo cuando empezamos a tener ciertas necesidades y un recruitment que va aumentando, es muy importante preparar el plan con nuestros managers de qué vamos a reclutar durante el año y cómo lo vamos a reclutar. Entonces, esto es típicamente un plan de contratación donde podemos ver, pues, diferentes, digamos, datos que son importantes, ¿no? Para empresas un poco más grandes, obviamente, el término de la localidad podrá variar, para empresas más pequeñitas quizás este campo no corresponda. Pero es muy importante definir la función de los puestos que buscamos y en qué fecha queremos tener este puesto. Esta fecha lo que nos va a permitir es también ir generando un pipeline de contratación, igual que en ventas, en la contratación, en el recruitment, necesitamos generar un pipeline de candidatos, ¿no? Entonces, es importante saber, o uno de los datos más importantes es cuándo lo vamos a necesitar, ¿de acuerdo? Por supuesto, ¿para qué departamento? Para también poder implicar a nuestro manager y qué tipo de puesto estamos ofertando. Para también saber cómo vamos a jugar con las condiciones, tanto el fijo anual como el variable de atracción. Está claro que no vamos a ofrecer lo mismo para unas prácticas que para un desarrollador PHP, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante definir ese plan de contratación y qué manager va a estar implicado en esas diferentes contrataciones para poder ir también jugando o trabajando con él antes de que vaya llegando esta fecha, para que cuando llegue la fecha esté bien, bien definido. Estos planes de contratación pueden ser más amplios o más reducidos en función del tamaño de la empresa, por supuesto, de la estructura o también del tamaño o el número de contrataciones que vayamos a hacer. Por supuesto, se puede dividir también en diferentes recruiters que cada uno lleve su propio plan de contratación. No tenemos por qué tener a todos los recruiters implicados en el mismo plan de contratación. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos hecho esto, que tenemos nuestro plan de contratación, lo que es muy importante hacer con el manager es definir la ficha de puesto. Muchas veces nosotros vemos o lo que identificamos en empresas con las que trabajamos es que a veces los recruiters tienen dificultades en contratar un candidato idóneo para el manager y muchas veces viene porque la información no fluye. La información no fluye porque el recruiter piensa una cosa del puesto que buscamos y el manager lo que espera es, pues, quiere una persona como María, quiere una persona como Luis y al final dentro de un puesto es muy difícil definir esto como tal. Entonces, las fichas de puesto son vitales y cada día más necesarias. Entonces, en estas fichas de puesto lo que es importante es que el manager la rellene, él la complete, diga cuáles son sus necesidades y que una vez la tengamos podamos, desde la parte de recursos humanos, evaluarla y también volver con nuestras dudas y con nuestras preguntas para el manager para que todo quede reflejado sobre una misma ficha. ¿De acuerdo? Tanto lo inicial que nos va a decir el manager como posteriormente lo que nosotros, como recruiters en este caso, vamos a modificar en acuerdo con el manager. Entonces, bueno, aquí tenéis ciertos tips. Pues, por ejemplo, las designaciones usadas en la empresa y el mercado pueden diferir unas de otras. Eso es importante saberlo. Es recomendable indicar qué manager va a trabajar con nosotros en este caso para también ir siempre en esa línea y especificar las relaciones con otros departamentos y las posibles relaciones clientes-socios que va a tener nuestro candidato en esta ficha de puesto. Bueno, son diferentes ejemplos que podemos trabajar. ¿OK? Entonces, una vez que tenemos definido nuestro plan de contratación, tenemos definidas nuestras fichas de puesto para el puesto que estamos buscando, es importante validar las competencias de nuestro candidato en tres etapas. Y una vez más, aquí vamos a actuar en también. ¿De acuerdo? Sí que es verdad que una vez que tenemos las especificaciones del puesto, toda la parte relativa al currículum sobre validar el nivel de formación y experiencia, esto sí que lo puede hacer el recruiter. El recruiter va a ser un especialista de esta evaluación de currículum. ¿De acuerdo? Entonces, sí que vamos a poder evaluar sobre el papel desde una forma, digamos, el recruiter va a poder acceder. Sí que es cierto que en ciertos puestos muy, muy especializados podremos hacer o podremos llamar al manager para identificar o para que nos dé los tips de las dos, tres cosas que hay que identificar en ese currículum rápidamente. ¿Ok? Posteriormente, lo que nosotros proponemos para una evaluación colaborativa es la videoentrevista. La videoentrevista al final lo que nos va a permitir hacer es valorar más la parte soft skills desde una parte inicial desde el proceso y también un poquito el hard skill, pero sobre todo lo que nos va a permitir es una evaluación colaborativa donde aunque el recruiter esté gestionando el proceso, lo haya creado, haya invitado a los candidatos, desde una fase muy incipiente del proceso de selección va a poder implicar al manager operacional para que éste al final también pueda evaluar y también reduzcamos las frustraciones de diferentes entrevistas luego con las que nos vamos a sentar cara a cara que el manager desde un inicio, el manager operacional va a ver que no le gusta el candidato, que no le puede. Entonces también la videoentrevista nos va a permitir aportar eficiencia en todas esas frases. Y por último, las competencias, pues bueno, cara a cara vamos a permitir validar o cercerarnos de todas las competencias que este candidato tiene. Y sí que es verdad que aunque nosotros seamos un proveedor de soluciones en vídeo, siempre recomendamos, en la medida de lo posible, si geográficamente es posible, ver al candidato cara a cara, tocar a nuestro candidato especialmente a los finalistas. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que ahí hay un feeling que es muy difícil obtener por otra vía que no sea la real la tradicional. A veces intentamos modernizarnos o digitalizarnos mucho, pero sí que hay una parte que es importante seguir manteniendo como, digamos, old school. Entonces vamos a validar las competencias en estas 3 etapas. Entonces, decíamos antes cuando íbamos redactando con el manager las especificaciones de puesto, es igual de importante redactar conjuntamente la descripción de la oferta. Cuando nosotros ya tenemos o sabemos qué es lo que estamos buscando, al final en función al candidato que vayamos, es muy importante también atraerle o tener un lenguaje de comunicación con él que sea, digamos, que le sea familiar con ese puesto. Está claro, no vamos a comunicar igual, por ejemplo, una empresa más joven, más startup, que necesita gente muy dinámica, con mucha fuerza, quizás más joven, que quizás una multinacional que esté buscando un directivo. Entonces, es importante que esta descripción de la oferta se redacte recruiter junto a manager en la medida de lo posible. Quiere decir que el recruiter va a poner más la forma de atracción, quizás sobre el formato, pues, hacer la oferta, por así decirlo, más sexy, mientras que nuestro manager nos va a permitir o nos va a incluir o nos va a incitar a incluir un lenguaje más comprensible o que sea más familiar para nuestros candidatos. Entonces, esto es importante también, sobre todo en la parte de atracción, ¿no? Entonces, pasamos a lo que llamamos cooptación y advocacy, ¿no? 50% de los empleados afirma haber hecho publicidad de su empresa, ¿no? Aquí hablamos del employee advocacy, ¿vale? Es muy importante también poder trabajar con estos formatos en colaboración, el equipo de selección, recruiters, con el resto de la empresa, sean managers o no sean managers en este ámbito, ¿no? Nosotros en Easy Recruit, por ejemplo, trabajamos mucho lo que se llama la cooptación, ¿vale? Que nuestros propios empleados promocionen o muestren candidaturas de gente conocida, gente de confianza, para puestos que hay abiertos en la compañía, pero puede ser, lo hacemos de manera tanto nacional como internacional, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay un dato que es importante, que el 64% de los profesionales estiman que los mejores candidatos han sido cooptados. Al final, lo que permite la cooptación, cuando ofrecemos también a nuestros equipos que promocionen a gente que conocen, es un sinónimo de confianza y de reconocimiento, tanto para el empleado que lo presenta, como también para la empresa, porque al final el poder, este employee advocacy, digamos, perdón, esta cooptación que va a hacer o va a proponer a candidatos para nuestra empresa, pues, confía el candidato, digamos, va a confiar en la empresa porque se la está presentando a alguien que conoce y también vemos, como es un buen indicador para la empresa, que nuestros propios empleados recomiendan a nuestra empresa para trabajar en ella. Entonces, es importante que también utilicéis la cooptación, ¿de acuerdo? Como modo colaborativo para seleccionar. Y, por último, bueno, por último en esta slide, el employee advocacy, ¿no? Los trabajadores son los verdaderos embajadores de la compañía. Es lo que decíamos antes. Luego podremos volver sobre qué es el employee advocacy, ¿de acuerdo? Pero, al final, el 78% de los usuarios confían en la información difundida por sus contratos a través de sus redes sociales. Al final, lo que viene siendo el employee advocacy, que había una pregunta que he visto antes en el chat, que ha saltado por vosotros, que cuando hemos empezado esta slide, te decía que es el employee advocacy. Al final, el employee advocacy es todo lo que comparte el empleado de la empresa en su red, ¿no? El employee advocacy que llega a ser un embajador, ¿no? El empleado que llega a ser un embajador de la empresa, ¿no? Entonces, con el employee advocacy se mejora también, pues, bueno, toda lo que es la calidad del candidato, porque, bueno, pues, lo vamos a traer. Y también los candidatos que vienen, pues, bueno, van a ser mejores porque lo que comunicamos sobre nuestra empresa es también mucho más atractivo. Ok. Pasamos a nuestro tercer paso, nuestro tercer paso en nuestro proyecto de cinco pasos, ¿no? Que es cómo estructurar el proceso de selección. Porque es importante estructurar el proceso de selección de manera colaborativa, ¿no? Al final, muchas veces, cuando, como recruiters, nosotros definimos un proceso de selección o realizamos un proceso de selección, siempre vamos a recibir mucha presión por parte de los managers que necesitan a las personas, ¿de acuerdo? Para completar sus objetivos. Pero es que vosotros también necesitáis, digamos, para completar vuestros objetivos, contratar a esta gente, ¿no? Como recruiters. Entonces, es muy importante sensibilizar a los managers sobre la contratación. Hay que explicarles a los managers, porque muchas veces, al no ser expertos como vosotros de los recursos humanos y de la selección, no tienen esa visibilidad temporal, digamos, de la necesidad real de tiempo que tenéis para cubrir una posición. Entonces, es muy importante poder sensibilizarles a grandes rasgos, quizás, o sobrepuestos, que pueden ser sobre verticales, ¿no? Pues para un puesto de mid-management vamos a necesitar todo este tiempo por estas diferentes razones, ¿no? Podemos hacer para mid-management, para, digamos, puestos más de entry-level, más juniors o más puestos top, pero hay que definir con el manager y hay que explicarle al manager, sensibilizarle al tiempo que necesita ese. Entonces, puede ser bastante útil, al final, presentarles un plan de este tipo, ¿vale? Para una oferta de marketing manager, cuáles son las acciones que como recruiters vamos a llevar a cabo y qué tiempo estimamos, ¿no? Entonces, pues, bueno, la acción de la oferta, 10 horas, difusión de la oferta y selección de currículum de otras 10 horas, preselección 5 horas, entrevistas y casos prácticos, esto se puede extender a las nubes en función del perfil que busquemos, decisión y contratación 7 horas y comienzo el contrato más el preaviso. Entonces, si esto lo vamos escalando en el tiempo, al final también vamos a obligar a nuestro manager operacional, ¿no? Que en la parte, digamos, de definición de necesidades sobre el año, ¿no? Que va a tener, también él se esfuerce más en decirnos pues cuándo va a necesitar a sus candidatos porque él sabe que si necesita un candidato para mayo de este perfil, igual os lo tiene que haber avisado con X tiempo de antelación. Entonces, esto también va a poder incidir sobre toda la parte de nuestro plan de contratación inicial. Si les vamos educando desde un inicio en esto, seguramente al final del año que viene, tengáis las necesidades rápidamente definidas para el año siguiente porque saben que necesitáis ese tiempo y que sin ese tiempo, por mucho que os presionen, no vais a llegar y, por lo tanto, ellos tampoco llegarán porque no tendrán a la gente en el momento debido y, por lo tanto, no podrán cumplir sus objetivos, sean los que sean, ¿no? Entonces, es importante también diseñar juntos el proceso de selección. Decíamos justo ahora que es sensibilizarles un poco a los diferentes steps o los tiempos que van a ir implicados en cada parte del proceso, pero también puede ser interesante diseñar el proceso juntos. Puede ser interesante diseñarlo por varias razones, ¿no? Un poco para sensibilizarles sobre qué es lo que vamos a necesitar, ¿vale? Sobre qué es lo que vamos a necesitar, pero también puede ser interesante diseñar juntos el proceso porque el manager nos va a poder aportar ciertos datos o ciertos conocimientos que os van a permitir también hacer selección mejor. Puede ser a través de una evaluación tipo Papi, por ejemplo, o a través del uso de la videoentrevista porque también ves el valor añadido, ¿no? Entonces, es importante diseñar el proceso juntos, ¿no? Aquí nosotros tenemos un proceso definido, ¿no? Pues definición de las necesidades con el manager y los recursos humanos que luego el manager y los recursos humanos y selección en este caso tengan muy claro que el sourcing se va a hacer por recursos humanos y al igual que la creación de la campaña en Easy Recru, en este caso para utilizar videoentrevista, pues es algo, es una tarea que va a hacer recursos humanos, pero sí que luego, una vez que esto esté acabado, el manager va a ayudarnos en la evaluación de las videoentrevistas, que luego las entrevistas cara a cara las vaya a hacer el manager y que sepa en qué momento y en qué tiempo lo vaya a hacer al igual que el business case, ¿de acuerdo? Pero que sí, que le vamos a nosotros desde recursos humanos dar soporte en una última fase, por ejemplo, de entrevista cara a cara al final, ¿de acuerdo? Y por último, pues bueno, todas las solicitudes desde referencias, que eso es más trabajo puramente en recursos humanos, que el manager sepa también que lo vamos a hacer para él. Entonces, si designamos este proceso juntos y definimos bien cada tarea, a quién va a actuar en ella, pues también tendremos una fluidez de comunicación y de actuación mucho mayor a lo largo de todo el proceso. Entonces, es importante definir este proceso juntos, ¿no? Entonces, lo que decíamos antes, nosotros en Easy Recruit implicamos o lo que intentamos hacer con nuestras soluciones, aparte de aportar eficiencia en reducción de tiempos y de costes, lo que hacemos o lo que permitimos con nuestro tipo de soluciones de la videoentrevista es implicar al manager lo antes posible. El manager con una solución de entrevista pregrabada que nosotros conocemos bien, lo que puede hacer es también motivar al candidato, porque muchas veces los candidatos van a ver inicialmente a recursos humanos y no tanto al manager directo que habla más su lenguaje. Entonces, con un vídeo, por ejemplo, incluyendo en nuestra plataforma, un vídeo del manager que va a hablar, que se va a presentar, que va a decir que va a ser un responsable directo y que va a hablar sobre un lenguaje familiar para el candidato, pues también vamos a motivar al candidato. Aquí tenemos un dato que el 46% de los candidatos con un vídeo del manager dicen sentirse más comprometidos con el proceso, que suele dar más ganas. Pues bueno, esto es típicamente un ejemplo de buena colaboración entre recruiter y manager. El recruiter igual va a crear el proceso de la videoentrevista en diferido, pero el manager con un simple vídeo va a poder participar desde un inicio en él, motivando también a la atracción de nuestros candidatos y facilitándonos también la vida a nosotros como recruiter y también facilitándose la él mismo porque va a atraer a más candidatos. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es un ejemplo de lo que nosotros hacemos que como preguntaban antes también por el chat si se compartirán las slides, por supuesto, se compartirán y al igual que las slides se compartirán también nuestros contactos y cualquier tipo de información que necesitéis sobre la presentación o más sobre cómo puede aportar la videoentrevista en un proceso de colaboración recruiter igual. ¿Ok? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, como en nuestra plataforma podemos, una vez que el candidato nos ha compartido su videoentrevista, compartirla directamente con el manager, sea un manager operacional, sea un manager con el que hayamos definido el proceso o imaginaros que el día de mañana tenéis un proceso similar que se vuelva a abrir, pues podemos volver a compartirlo incluso con otro manager también, pues bueno, aportando eficiencia no teniendo que abrir un nuevo proceso e implicando desde una fase muy, muy incipiente a nuestro humano. Entonces, bueno, como os decía, esto ya es más parte quizás de nuestro producto en el que hoy no queremos entrar mucho, por lo tanto, si sí hay preguntas sobre esto, también os agradecemos que nos las hagáis y les contestaremos más de manera personalizada, de acuerdo personal a cada uno de vosotros. Entonces, ya estamos casi llegando al final de nuestro proceso, ¿no? O de las cinco etapas que tenemos que hacer para una buena colaboración en nuestra selección, un buen tándem, un buen dúo dinámico manager recruiter, que es importante formar al manager. Abríamos casi en nuestro webinar diciendo que muy pocas empresas o que menos de la mitad de las empresas formaban a sus managers para el proceso de selección. Y, efectivamente, hoy nos damos cuenta que es algo que es digital porque no es fácil, digamos, para un manager muchas veces evaluar. Entonces, decíamos antes, con una solución como la vi de entrevista, pues le podemos ir formando, le podemos ir dando ciertos tips para que él vaya construyendo en su cabeza cómo se va a evaluar a un candidato, ¿no? Se va a conectar y si recrubre, en este caso, nuestra plataforma, va a consultar las videoentrevistas del candidato, las va a comentar, las va a evaluar y va a seleccionar a los candidatos, todo ayudándole a nosotros, ¿no? Es importante, como decíamos, darle unas mejores prácticas, ¿no? O darle una guía a nuestros managers para que ellos evalúen también y que estén formados en la evaluación, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, lo que hacemos cuando empezamos a trabajar con diferentes empresas, compartimos unas guías, ¿vale? Para cómo involucrar desde una primera fase al manager y cómo el manager tiene que evaluar. Porque muchas veces un manager, vemos aquí en el punto 3, bueno, los dos primeros son puntos más naturales, ¿no? Involucrar al manager en la revisión de preguntas, eso es lo que veíamos antes, vamos a crear la entrevista de preselección conjuntamente, estar en condiciones apropiadas para los vídeos, fenomenal, pero también pensar en lo importante. Muchas veces los managers, como también están muy cerca del negocio, van a omitir ciertos datos que vosotros, como especialistas de recursos humanos, sí que soléis tener en mente. Entonces, es importante también recalcárselo desde una fase inicial del proceso que quizás para este puesto, aunque sea un puesto muy operacional, en base a los valores que nosotros tenemos de compañía o el tipo de perfil de candidato que busquemos, es importante también tenerlo en mente, ¿no? Entonces, de la misma manera, también podemos decirles, en el caso de la videoentrevista de la preselección, ¿vale? Por lo que es una fase inicial de la preselección, que el candidato, que nuestro manager no vea la primera pregunta o lo primero que nos contestan nuestros candidatos, porque esto suele ser más una pregunta más de presentación, en la que suelen estar un poquito más tensos y que hablan sobre cosas quizás no tan interesantes para el manager. Entonces, en una videoentrevista lo que el manager también puede hacer es ir más hacia la parte donde el candidato se sincera más o hasta más relajado, ¿no? Y, por supuesto, leer o mirar detenidamente de la pregunta final, porque es esa pregunta donde nos dan información valiosa sobre la motivación, en el caso de la videoentrevista, siempre que os decía, y sobre su personalidad. Entonces, es importante también poder orientarle al manager en el conjunto del proceso o aquí, como vemos, en la parte de videoentrevista que nosotros conocemos bien, sobre cómo formarse, cómo evaluar, ¿no? Y eso también es una tarea que depende de recursos humanos, ¿no? De selección. Entonces, ¿cómo podemos también guiarlos una vez, no tanto ya en la formación o evaluación, pero también en el feedback? Pues es muy fácil. Con una plataforma como la de IsiRecruz les vamos a poder permitir que escriban sus comentarios, les vamos a poder orientar sobre sus comentarios, ¿no? Evitar los prejuicios, porque vosotros también vais a tener un tracking y un feedback y, sobre todo, ser indulgentes como manager porque es la primera vez para el 85% de los candidatos que realizan una entrevista, ¿no? Lo que es interesante es que la preselección no dependerá aquí de si hay feeling o no, ¿no? Podremos hacer una preselección enfocada a competencias y una preselección enfocada a motivación. Vamos a poder nivelar la selección de todos nuestros candidatos y el manager también le va a ser más fácil evaluar sobre esto porque van a ser criterios muy similares o, bueno, no muy similares, en realidad, idénticos sobre los cuales va a poder evaluar, ¿no? Y por último y muy importante, lo que tenéis que hacer es que vuestros managers respeten la ley. Vosotros estáis muy, muy, digamos, en fase con la ley normalmente de recursos humanos, pero no es tanto el caso de los managers, ¿no? Por ejemplo, se está prohibido hacer comentarios sobre el aspecto físico, grupo ético, religión, esto parece a veces, digamos, algo que debería de ser natural para nosotros y lo es, pero no siempre lo es para los managers que están más, pues quizás, enfocados a negocios especialmente en ciertos sectores, ¿no? Entonces, ¿qué actitud se va a adoptar o qué actitud tiene que dar un manager o qué le tenemos que transmitir a un manager cuando hace selección? Pues tiene que darle confianza al candidato, no tiene que llegar tarde a él y tiene que ser puntual porque muchas veces esto pasa, ¿no? En Recursos Humanos hacemos todo el esfuerzo para que nuestros candidatos sean óptimos y estén, digamos, a tiempo y lleguen a tiempo y el manager nunca llega a dar una mala imagen de nuestro proceso y luego el candidato pierde un poquito de tracción o de interés en la empresa y por supuesto y muy importante algo que vosotros en selección siempre tenéis que es la actitud de escucha activa muchas veces hay que transmitirla también a los managers esto se suele ver mucho en perfiles más técnicos donde quizás queremos que nos den rápidamente la información que necesitamos sobre un desarrollador o un ingeniero y no trabajamos o el manager no trabaja tanto esa escucha activa. ¿De acuerdo? Entonces algunos consejos para los managers o los recruiters más juniors prepárate la entrevista sigue un guión de entrevista que esto los recruiters más seniors nos podréis ayudar toma notas es muy importante tomar notas porque podemos salir con un feeling de la reunión y si luego pasamos o vemos muchos candidatos o digamos pasa mucho tiempo hasta que tomamos la decisión final pues bueno se difiere mucho nuestra puede diferir la realidad de la entrevista de lo que luego pensamos y por supuesto hay que hacer un resumen tras la entrevista un report que además es muy importante muy interesante poder compartirlo internamente con ese dúo dinámico que decíamos antes manager recruiter ok para un poquito también incidir sobre lo que la ley dice sobre lo que hay que respetar que esto puede ser interesante compartirlo con vuestros managers más operacionales haz preguntas que tengan relación con los conocimientos o habilidades necesarias para el puesto esto parece algo evidente y no hagas preguntas relacionadas con el origen médico la edad apariencia opinión política religión sexual salud o discapacidad es importante no hacerlas ¿qué preguntas no se deben hacer? un poco en línea ¿qué edad tienes? ¿cuál es tu situación familiar? ¿el fumador? ¿cuál es tu origen? ¿el excreiente? etcétera el método de mirroring ¿de acuerdo? no hacer la pregunta pero vosotros sí que dar una información que estimáis necesaria esperando que el candidato os la devuelva ¿de acuerdo? eso puede también ser un buen formato para recopilar información quizás que consideramos sensible no porque queramos digamos discriminar por ella sino porque es quizás un dato importante para vosotros pero sí que es importante no hacer las preguntas pues bueno que veis aquí más que nada porque es ilegal así que tener cuidado con eso y ya sabéis que ahora en mayo también entra la nueva GDPR y bueno toda esta protección de datos todos los datos que se van a compartir se va a estrechar muchísimo más el cerco así que es importante ir en esta línea ok entonces ¿cómo? si debo hacerle la pregunta ¿qué preguntas debo hacer? por supuesto hay que evitar las preguntas cerradas esto lo podéis compartir con vuestros managers nos corta completamente la relación digamos la relación y la reacción del candidato y no nos permite si hay una entrevista fluida las preguntas de respuesta si no al final aportan poco valor o aportan digamos el mismo valor que podemos tener en un currículum ¿no? ¿has trabajado aquí? ¿sí? ¿no? ¿no? hay que hacer preguntas más abiertas para que también el candidato pueda desarrollar la teoría que nos quiera exponer ¿no? hay que pedir ejemplos para comprobar las competencias aquí es vital que si esos ejemplos que estamos pidiendo son técnicos que el manager esté implicado para que él también pueda evaluar si es coherente o no como decimos no tenemos por qué ser especialistas en todos los ámbitos y sí que es importante preparar como recreante o como manager antes de la entrevista una lista de preguntas pertinentes porque no sé si a vosotros ha pasado pero todos nos quedamos en blanco alguna vez y no suele favorecer mucho en entrevistas esto sucede entonces siempre tener unas preguntas de backup cinco o seis preguntas más especialmente si no somos especialistas de los recursos humanos si somos un manager y por supuesto y lo más importante invita al candidato a que te haga preguntas al final un candidato que haga preguntas es un candidato que está interesado y sobre todo si nosotros nos ponemos en una posición de escucha activa e identificamos que esas preguntas son pertinentes vamos a poder ver que ese candidato es realmente válido cada vez más las grandes empresas tipo Blue Chip para puestos de responsabilidad hacen una última entrevista en la que es una hora y media de preguntas por parte del candidato entonces ahí evalúan si efectivamente las preguntas son pertinentes si sabe de lo que habla si está motivado por el puesto si se ha informado sobre nosotros entonces es muy muy importante y realmente un candidato que os haga las buenas preguntas sea seguramente vuestro buen candidato tanto si sois manager operacional como Red Cooper entonces bueno preguntas que sí debes hacer aquí hay algún que otro ejemplo pero bueno como decíamos preguntas abiertas y que den pie un poquito a la conversación ok muy importante también la ficha de evaluación ¿cómo vamos a definir nuestro modelo de ficha de evaluación? si vamos a evaluar conjuntamente con nuestro manager es importante que definamos unos criterios sobre los que vamos a evaluar para que no sucedan estas situaciones que nosotros vemos muy a menudo y que intentamos reducir con nuestra herramienta de le pasamos un candidato al manager que sobre el papel corresponde totalmente y el manager dice no, no me gusta no me cuadra ok vamos a identificar por qué no nos cuadra efectivamente igual no nos cuadra pero con una ficha de evaluación vamos a poder identificar por qué entonces vamos a ver si sobre la disponibilidad las expectativas salariales si más la parte de hard pero si lo definimos todo desde un inicio y tanto el recruiter como el manager lo puntúa vamos a poder uno afinar nuestra selección si vemos que hay diferencias y sobre todo también vamos a poder reducir las frustraciones en el sentido pues que decíamos antes no, este candidato no me gusta por qué no no, veamos qué notas ha obtenido según tus criterios en estos puntos ¿de acuerdo? y así vamos a poder evaluar pues que realmente corresponde o que no es una decisión simplemente porque digamos tomada porque tenía el manager un mal día o porque el candidato en ese momento no nos gustó o porque haya una situación quizás que no sea todo lo profesional que como debería de ser ¿no? con una ficha de evaluación vamos a evitar estas situaciones y sobre todo también vamos a poder ir afinando qué es lo que el manager busca como lo busca el recruiter poco a poco para también pues bueno lo que decíamos al inicio ¿no? ser un dúo un tándem perfecto al final del año entonces es importante definir esta ficha de evaluación ¿no? donde se enumeran las preguntas que permitirán tener la información esencial lo decíamos antes yo uso las competencias que has enumerado en la descripción del trabajo para asegurarte de evaluar a los candidatos y los criterios importantes que es lo que veníamos diciendo hasta ahora ¿ok? entonces ¿cómo identificar la motivación del candidato durante una entrevista? esto una vez más yo creo que es importante o que es más una slide quizás para vuestros managers más operacionales o más técnicos porque vosotros sois especialistas y seguro que ya lo sabéis pero es importante por ejemplo que un candidato si ha recopilado los datos objetivos de la empresa y sabe de lo que habla pues bueno seguramente esté motivado para el puesto porque esté invirtiendo de su tiempo si él también muestra una actitud de escucha activa al final si un candidato aparte de hacer preguntas puede rebotar sobre las cosas que le hemos dicho al inicio de la entrevista durante la entrevista es que le hemos mantenido en vilo que le ha estado en vilo y que realmente está interesado por lo que le estamos contando y es capaz también de construir sobre eso es capaz de desarrollar ideas de manera pertinente bueno esto es bastante evidente un candidato que tiene el carisma de una ostra cuando viene una entrevista es posible a menos que sea un perfil muy 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 especial que quizás no esté todo interesado de lo que debería de nuestro puesto y por supuesto si sabe valorarse a sí mismo en relación con el puesto al final de esto es por una parte motivación y también digamos correspondencia con el puesto si un candidato puede de manera obviamente no arrogante ponerse el en valor en relación con el puesto que es lo que puede aportar como lo puede aportar y lo ilustra con ejemplos concretos pues es realmente un candidato que nos va a cuadrar bien y muchas veces es muy difícil la típica pregunta ¿cuáles son tus mejores atributos? pues es una pregunta clásica de toda la vida pero al final si la respuesta es coherente para el puesto en cuestión es muy pertinente porque no todos los puestos requieren de los mismos atributos y no todos tenemos los mismos atributos por lo tanto puede incluso en esa respuesta podemos identificar un plus que este candidato de cuestión pueda aportarnos de cara a otro que sea similar ok y ya así para acabar casi sobre nuestras cinco etapas de cómo colaborar o evaluar de manera colaborativa y gestionar un buen proceso de selección el on-boarding ¿de acuerdo? una vez que hemos hecho todo lo que acabamos de ver es importante también que cuando nuestros candidatos lleguen lleguen para quedarse ¿no? hay que reducir esta rotación ¿no? entonces es muy importante preparar con el manager ya el manager al on-boarding ¿no? entonces hay que hacer junto con nuestro manager un poquito el plan de formación e inclusión en la empresa de nuestro nuevo candidato entonces aquí también una vez más vamos a venir a jugar entre recursos humanos el manager recursos humanos el manager entonces es muy importante definirlo aquí tenemos un ejemplo de lo que nosotros por ejemplo podemos hacer en Easy Red Club muy 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 simplificado ¿vale? donde por ejemplo cuando un candidato llega el primer día le vamos a hacer un café tour de bienvenida y vamos a almorzar con él entonces toda la parte de bienvenida presentación a los demás compañeros eso lo va a hacer recursos humanos ¿por qué? porque tienen más visibilidad conocen mejor al conjunto de los equipos no obstante el almuerzo sí que es interesante o que es importante que esté incluido el manager porque también le va a poder ir dando esa confianza de digamos de pertenencia a un equipo ¿no? por la tal de formación esto es más operacional lo gestiona recursos humanos pero con los recursos que nos van a dar nuestras diferentes áreas ¿de acuerdo? el martes conocimientos de recursos humanos obviamente implicado de recursos humanos acciones de marketing una vez más recursos humanos pone en relación con el recurso dado desde negocio ¿ok? por la mañana del miércoles más visibilidad sobre el ecosistema los competidores esta formación la puede impartir perfectamente recursos humanos pero con la información también una vez más dada quizás por los managers ¿no? formación y certificación de producto por la tarde una vez más definido el plan de onboarding por recursos humanos pero todos los managers de los diferentes puestos también implicados ¿no? mañana del jueves experiencia del caudioto por la tarde ¿de acuerdo? entonces veis bueno esto es muy muy simple podemos entrar también si hay más preguntas sobre esto más en detalle pero al final es importante preparar desde recursos humanos el onboarding pero prepararlo con el manager y también preparar a los managers porque los vamos a necesitar a lo largo de este onboarding entonces ¿cómo proceder con nuestro nuevo empleado una vez que tenemos nuestro plan de onboarding actualizado? es muy importante hacer las debidas presentaciones está claro que para una persona que llega nueva es muy muy difícil gestionar 40, 50, 60 nombres entonces priorizad las debidas presentaciones ¿eh? es muy importante pues bueno que se sienta o que vaya creando un grupo en el que se sienta en confianza y para eso pues bueno es importante también quizás nosotros trabajamos con el formato del buddy de un buddy ¿no? del padrino ¿no? que va también aunque nosotros desde recursos humanos hagamos las debidas presentaciones pues también le va a permitir hacer esas presentaciones el buddy le va a acompañar durante toda esa buena acogida ¿no? prepara una buena acogida eso se hace gracias al plan de onboarding y también pues bueno mostrándole las instalaciones acompañándole a su zona de trabajo es importante ¿no? es importante animar a los managers a propiciar la integración del empleado lo que comentábamos antes ¿no? implicarlos desde una fase también inicial en el proceso los diferentes managers no tiene por qué ser el manager directo también puede ser el manager de diferentes digamos sectores o diferentes líneas de negocio pero con las que sí que puede llegar este empleado a trabajar ¿no? que vaya construyendo una red ¿no? planifica de antemano con el manager cuáles serán las metas y objetivos de ese candidato para que también el manager cuando llegue al candidato se las explique de manera clara concisa y también sepa cuál va a ser el plan de desarrollo ¿no? qué es lo que esperamos de él en dos meses en tres meses en seis meses ¿ok? entonces muy importante contestar a todas las dudas que pueda tener para crear un clima de confianza nosotros siempre utilizamos la fórmula no hay preguntas tontas no hay preguntas estúpidas hasta cierto punto está claro o cierto cierto lapso de tiempo ¿no? pero sí que es verdad que muchas veces lo que para nosotros es obvio cuando llevamos cierto tiempo las empresas a los candidatos que acaban de llegar no entonces sí que es importante también tomar un tiempo o incluso fijar en la agenda del candidato media hora o una hora durante el plan de onboarding para preguntas dudas surgidas a lo largo de los últimos diez días las últimas dos semanas ¿no? organizar una comida de bienvenida con el resto de la plantilla eso siempre es algo que nos gusta o si es una empresa muy grande con el resto no de la plantilla pero quizás del equipo y por supuesto enseñarle y hacerle un acompañamiento de las herramientas de trabajo cada día vemos más pues que cuando cambiamos de una empresa a otra hay veces que tenemos la sensación de que no sabemos o hemos dejado de nuestro conocimiento de lado y no sabemos de trabajar porque nos han cambiado de una herramienta marketing a otra de una herramienta de selección a otra entonces es importante también invertir tiempo en esa parte de herramientas de trabajo como formar a los candidatos como ayudarles con esas herramientas ¿ok? entonces ya hemos acabado prácticamente digo prácticamente porque ahora viene una parte muy importante del webinar perdón que van a ser vuestras preguntas entonces quería saber si alguien tiene preguntas veo que hay un par ya que han sido escritas las podéis escribir en la parte derecha de vuestra pantalla hay un pequeño chat donde las podéis realizar y yo las iré contestando sin problema ¿de acuerdo? no tengáis dudas ni miedos en hacerlo porque por ahora el webinar ya ha acabado en la parte digamos más de presentación nuestra así que vamos a dejar un poquito paso a las preguntas a ver si se incluye alguna no seáis tímidos por supuesto ok ok aquí tenemos una pregunta que nos hace Ana ¿cómo anticipar el turnover o la rotación de mi empresa? bueno pues es una buena pregunta ¿no? turnover o rotación siempre hay en las empresas y siempre lo habrá más en ciertas empresas que otras sobre todo por el tipo de puestos que tenemos entonces lo que es importante al final para prever esto es poder proyectar ¿de acuerdo? el turnover que podemos tener en base a la duración media que tenemos en un puesto la duración de vida digamos de un puesto os doy un ejemplo bastante claro y que nosotros trabajamos mucho que son los business developers estas personas que hacen llamada digamos cold calling ¿de acuerdo? es un puesto en el que se reciben muchas negativas es un puesto realmente muy formador pero complicado entonces nosotros tenemos definido que la vida media en este tipo de puestos suelen ser de unos 15 meses entonces es importante tener esto identificado para que cuando se vayan digamos acercando esta fecha o cada candidato se vaya bueno candidato ya no cada colaborador vaya acercando vaya acercando esa fecha de vida ¿no? a esos 15 meses tengamos la posibilidad de ofrecerle una evolución o un cambio que también nos permita retener a ese colaborador si es un colaborador bueno para nosotros ¿no? entonces es importante tener definido o tener proyectado esa rotación en base a los años pasados ¿no? entonces lo podemos hacer en base a las competencias similares de puestos o luego lo podemos ir viendo también sobre una digamos digamos ¿cómo llamarlo? unos hechos históricos ¿no? de nuestra de nuestra empresa ok tengo aquí otra pregunta que nos realiza Cristina en cuanto a la normativa de protección de datos en cuanto a la protección de datos que se aplica en mayo nos encontraremos que es difícil poder gestionar el tema de currículum si hay video currículum se tiene en cuenta como riesgo alto ¿qué medidas de seguridad podemos tomar al respecto? bueno muchísimas gracias por esta pregunta porque efectivamente es una buenísima pregunta tenemos nosotros no trabajamos tanto la parte que llamamos video currículum ¿de acuerdo? nosotros es video entrevista ¿ok? entonces la video entrevista al final lo que permite es incidir en ciertos puntos como los que haríamos por teléfono el video currículum es muy un riesgo alto porque se entiende como un video que os envía el candidato ¿de acuerdo? a vosotros entonces ¿qué podéis tener? en vuestro ordenador en un pendrive podéis tenerlo en un disco duro y ahí es donde entra el riesgo ahí es donde entra el riesgo porque cualquier persona puede tener acceso a él se os puede perder y alguien puede caer sobre él por eso el riesgo es alto en nuestro caso nosotros somos un SaaS un software as a service quiere decir que os damos un servicio entonces entre las cosas que proveemos es la alta seguridad de nuestro servicio vosotros os conectáis en single sign on ¿de acuerdo? cada uno tiene su login y su contraseña para entrar en la plataforma donde ahí puede ver la información que los candidatos nos han cedido y nos han dado nosotros en la plataforma lo protegemos en base a la nueva ley ¿de acuerdo? y lo protegemos en todos los aspectos trabajamos con todos nuestros servidores en Europa y la información está encriptada de tal manera que cubrimos totalmente ese aspecto y es más os descargamos de esa responsabilidad porque sabemos en todo momento el tracking de la información que pasa por nuestra herramienta y la podemos seguir por lo tanto si hay cualquier tipo de problema nosotros os cubriríamos en ese aspecto pero un poco la diferencia entre lo que nosotros hacemos y el video currículum es que el riesgo del video currículum efectivamente es alto porque no está protegido puede estar en varios digamos en varios en varios soportes en un pendrive en un mismo ordenador que incluso puede ser luego personal o en el email y por qué lo enviáis mientras que nosotros lo vamos a tener todo centralizado en una plataforma donde hay un tracking de una seguridad muy muy alta espero que haya contestado eso a tu pregunta si no por supuesto puedes realizarla o incidir un poquito más en ella tenemos aquí otra pregunta ¿cómo implicar a un manager y motivarlo en todo el proceso? ok cómo motivar a alguien en todo un proceso siempre es complicado siempre va a ser difícil pero bueno es el objetivo que tenemos que buscar entonces lo que nosotros recomendamos es este ejercicio de retro planning de cuáles van a ser las necesidades que vamos o cuáles van a ser las acciones que vamos a tener que implicar a lo largo de todo el proceso esto va a ayudar mucho para que el manager también sepa cuál va a ser la cadencia del proceso al final vamos a definir unos tiempos unas deadlines de manera conjunta con nuestro manager para que también haya un compromiso tanto por nuestra parte como por la suya entonces también vamos a poder jugar sobre esto yo estoy cumpliendo mi parte del trato tú también la tienes que cumplir de acuerdo entonces quizás motivarlo un poquito por esta parte tienes que cumplir esta parte tienes que llegar a esta fecha de esta evaluación de estos candidatos en esta fecha para que yo luego pueda pedir referencias y puedas tener a tu candidato a tiempo entonces en el caso de que ese compromiso no se cumpla pues también podremos comunicar sobre ello cómo podemos cambiarlo qué impacto esto está teniendo y que el manager también tenga esa visibilidad de oye pues mira tú no has cumplido esta parte del retroplan que habíamos definido entonces va a haber unas implicaciones y estas son las implicaciones que va a haber y de esta manera también pues bueno vamos a ir implicándolo más sobre todo si el manager tiene una necesidad por ejemplo tengo otra pregunta que nos que nos acaba de llegar que bueno también va en línea al final sobre la implicación que es cómo hacer que el manager se implique en la creación de un business case ok cómo hacer que el manager se implique en la creación de un business case bueno el business case para nosotros no sé lo que vosotros pensáis y una vez más os invito a que lo podáis escribir el business case al final es un ejercicio excelente para detectar en tiempo real la capacidad de un candidato sobre una situación digamos prácticamente real entonces es importante que el manager tenga esto en mente y que el business case que realicemos sea digamos coherente con lo que el manager busca si el manager no sabe muy bien cómo digamos porque al final el tipo de problemas que va a venir una vez que que explicamos la digamos la la importancia de este business case al manager los problemas o lo que nosotros solemos ver es que suelen venir más bien ligados sobre cómo formular este business case si el manager lo tiene que hacer y no sabemos él suele tener problemas o dificultades a la hora de realizarlo entonces es importante que él nos dé entonces que nosotros le demos apoyo que él nos dé los dos o tres criterios importantes que él considera vitales para el puesto y que nosotros podamos adaptar un business case que tenemos ya realizado incluso para nosotros en recursos humanos que lo adaptemos un poquito para él y que él luego nos ayude o que él lo vaya afinando y que lo afinemos conjuntamente aquí una vez más se trata de trabajar en tándem es lo que decíamos antes si el business case para el puesto en cuestión es algo vital y si lo hacemos ver al manager como tal el único problema que podremos tener es que él por tiempo por falta de tiempo o por falta de conocimiento también no nos cree o no nos realice este business case entonces nosotros le tenemos que ayudar y le tenemos que ayudar a formular ¿ok? entonces así podremos hacer que se implique la creación del business case y también la participación que por supuesto es importante o interesante para él ok no tenemos más preguntas por ahora vamos a vamos a dejar unos últimos 15 20 segundos mientras me despido para ver si hay alguna otra pregunta que entre en cualquier caso ha sido hoy un auténtico placer teneros a todos los asistentes aquí gracias por vuestras preguntas espero que el business no este business case no que este webinar os haya sido os haya resultado interesante y dinámico por supuesto si tenéis cualquier tipo de pregunta y ahora tenéis un poquito de prisa y no las podéis realizar ahora o formular ahora no dudéis que os compartiremos nuestro contacto tanto el mío como el de nuestro el resto de nuestro equipo para solventar todas vuestras relacionadas con el webinar y también relacionadas con la bioentrevista en este caso que es lo que nosotros conocemos bien y estaremos encantados de ayudaros caso a caso así que bueno por ahora no hay más preguntas vamos a dar por cerrado el webinar de hoy una vez más muchísimas gracias a vosotros y a mis compañeros también de marketing que han gestionado todas las invitaciones y nos vemos muy muy rápido en otro próximo webinar que tengáis un muy buen día adiós y y y Gracias.